Música Vecinos de la comunidad de Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de San Rafael, piden al futuro gobierno local implemente acciones para que el mercado sobre ruedas que se instala todos los jueves en ese lugar crezca aún más, ya que esto activa no solamente la economía de esa ranchería, sino también de Pital, Puntilla, Aldama, Cementeras y Tepetates. Rodolfo Gascón Murrieta, de oficio taxista, explicó que gracias a que este comercio llega cada ocho días a Potrero Nuevo, los viajes de él y de sus compañeros aumentan hasta en un 300%. Catalina Bringas del Carmen dijo que no estaría nada mal que a estos comerciantes no solamente se les ofrezca algunos servicios públicos, sino también otras alternativas para que lleguen más vendedores a ese lugar con la única finalidad de que esta plaza comercial crezca, a fin de que sea igual de importante como la que se pone en otras cabeceras municipales. Ambos entrevistados coincidieron que este mercado sobre ruedas no solamente ayuda a activar la economía de esa región, sino también ayuda a sostener el sustento familiar de las familias de bajos recursos, ya que sus precios no se comparan en nada con los que se dan en plazas comerciales como Ahorrera, que comercializan frutas y verduras más refrigeradas que un pescado. Con información de Violeta Santos para www.iberacruz.com.televisión.